Desde hace cuatro meses la zona de playa de pie de la cuesta no cuenta con alumbrado público. A pesar de estar en la temporada vacacional más importante del año, la franja de arena se encuentra oscura una vez que el sol se oculta. Ello genera incertidumbre para la gente que visita el balneario de la zona poniente. Las luminarias fueron dañadas por el fenómeno de mar de fondo y no fueron reparadas. Y bueno, pie de la cuesta no tiene luz, entonces sí es algo preocupante. Toda vez que pues aquí nosotros nos estamos esmerando en remozar los negocios, pintarlos, arreglarlos. Pero bueno, contra eso pues no podemos hacer nada, ¿no? Sí nos preocupa porque pues es parte importante el alumbrado de la seguridad, ¿no? ¿Qué pasó con el alumbrado? Mira, teníamos un alumbrado muy bonito que nos habían puesto, pero debido a los fenómenos naturales se los llevó, entonces a raíz de ahí ya no tenemos nada. Al respecto, las autoridades han manifestado que por el momento no será posible restablecer el servicio en la zona de playa. Manifestaron que la fecha probable en donde se rehabilite el servicio sería para el mes de enero del 2019, una vez concluida la temporada vacacional. Sin embargo, los prestadores de servicios confían en que las autoridades apliquen una alternativa provisional que pueda brindar al alumbrado público por lo menos durante el periodo vacacional. La queja constante pues nos dicen ellos que quisieran quedarse un poquito más tarde, pero temen porque pues está muy oscuro y pues para no arriesgarse agarran y se van. Cuando tenemos luz, ellos después de la puesta del sol se quedan otro rato, inclusive consumen un poquito más, pero esta vez ellos ya nada más se mete la puesta del sol, la agarran y se van porque temen. Paola H. Luz, Noticieros Televisa.